¿Siente la emoción de Hola con...? Entrevista y fotografías exclusivas de la varonesa Thyssen junto a sus hijas en su casa de la Costa Brava, donde confiesa que echa de menos los abrazos de su hijo. Tras el rotundo comunicado de la duquesa de Alba, Alfonso X asegura que solo quiere que Cayetana sea feliz. La nueva demanda de Carmen y Antonio Morales contra Junior también lleva a Sheila ante los tribunales. Las fotos más espectaculares del verano de Carmen Martínez Bordío en exclusiva. Y mucho más solo en Hola. ¡Disfrútala! ¡Gracias!